¿Qué corrigieron con respecto al juego amistoso con el de hoy? Con más carácter y esa creo que fue la diferencia, salir desde el inicio fuertes como lo que era un partido importante, el primero para debutar y fue lo que hicimos. ¿Cuáles son las características de este México que busca el pase al Mundial? Somos un equipo, no hay características en sí, defender, tenemos toda la disponibilidad para defender, para estar ahí y eso es lo que nos va a sacar a flote en este torneo y si no defendemos va a ser difícil, no tenemos jugadores que metan mucho. ¿Crees que la principal clave del juego estuvo en que usted jugó, buscó el juego en la pintura desde el primer momento, en la vida de Venezuela? Se fue dando por sí solo, el juego lo fue permitiendo y puede ser que el próximo juego no sea así, cada juego es diferente y ahora se dio de esa manera, esperemos que también para la próxima se dé de otra manera, pero también ganemos. ¿Cuán decisivos fueron los rebotes ofensivos? Pues creo que el que gana los rebotes siempre gana el partido y no sé quién ganó un rebote, pero lo ganamos. En el equipo venezolano había varios compañeros tuyos, Marino de Azuarte y tu experiencia en Venezuela, pudiste conversar con ellos, se saludaron, ¿qué recuerda a esa...? He saludado a Gravy, el más reciente estuve con él, en Orleans, hemos estado hablando y la verdad que no se habla dentro del juego, ¿no? Dentro del juego no hay amigos, no hay amistades, se juega igual de duro y se golpea igual de duro, así que no hay amigos, ya terminamos el juego, volvemos a ser amigos o conocidos y ya está.